Y ayer, por la tardecita que va trascendiendo una noticia, que bajan a Marcelo, que ya iba enfocado a una diputación, ¿cuál será la verdadera razón? Porque el Instituto Electoral dice que porque utilizó dos partidos políticos. Pero yo me temo que lo quieren dejar fuera para que enfrente el problema de la línea dorada. Pues pudiera ser la razón de fondo, pero no tienen... Digamos, no hay una jurisdicción que diga, hay esa posibilidad, tengan la... No la necesitamos, es sospechoso. Es presunto culpable. El problema está grueso. Y se lo explican a todos. Ahí ustedes sí lo defienden. Pues la Sala Superior del Tribunal Electoral le quitó a Marcelo el registro como candidato a diputado al señalar que participó simultáneamente en dos procesos y violó la ley. Al desahogar las impugnaciones presentadas por Nueva Alianza y Partido Verde, avalaron cerrar el paso al experredista con cuatro votos a favor y uno en contra. El caso es que ya lo dinamitaron y pobre hombre ahora queda encuerado. Dijo que era por miedo. Ay, por favor, Marcelo Obrero. Bueno, la verdad es que es un hombre con cierto prestigio político en este país. Sí, y si es de los que hacen falta en una asamblea, en un congreso... Como no, tiene una gran habilidad, pero vean de quién viene la impugnación. El PRI. El PRI. Él tenía mucho el apoyo de los intelectuales. En un tiempo se volvió una figura muy fuerte, hasta en forma internacional. Y por otro lado también le reconociamos la habilidad que tenía para arreglar o mediar en ciertas circunstancias. Acuérdense cuando sacó a Juanito, ¿no? Pero fue lo único. Pues no, tuvo por ahí varias situaciones. Cuando se dio el paso a López Obrador, también fue una maniobra política muy importante, en donde él dijo, de chocar aquí, él contra mí, pues, yo quiero el camino libre, que vaya. Y dio su anuencia. No fue lo más inteligente que hizo. No, no lo creo. Es un político. Lo es, lo es, y ha salido de problemas muy graves que le hubieran costado la carrera a cualquiera otro. Y él no. Él es el ave que cruza el pantano. Exacto. Y no se mancha. Hasta de su vida personal, por favor. Es un hombre tan inteligente que hasta de ahí ha salido como si nada. Pues, es lo más interesante que ha sucedido de parte de ese tribunal. Porque aparte de las multas que ha aplicado al Verde, pues, no pasa nada. Porque se paga con dinero que nosotros aportamos. Claro, y de todos modos, ellos que le quiten la candidatura a Marcelo, ¿qué? Nosotros lo que queremos en el sentido es, si Marcelo está en una boleta, yo sabré si voto por él. Yo lo que quiero es que le hagan justicia a la línea 12 y que me digan quién fue el culpable de que yo no pueda usar el metro y tenga que venir. En tres horas en lugar de cuarenta minutos casi a la línea 12. Pues, de ahí viene. Pues, ojalá. Pero yo lo que quiero es justicia. Son los aliados del PRI. ¿Quién maneja el PRI? ¿Dónde está el partido en el poder? Pero no es una bronca federal. Es el propio, de la propia izquierda. Es Mancera. Es Mancera. No, no, no. No es Mancera. Los dos partidos oficiales. Aquí está. No, me refiero a que la bronca de la línea 12 no es federal. Mira. La descalificación fue promovida por el Partido Verde Panal y Partido Encuentro Social y todos son aliados de Enrique Peña Nieto en la lucha electoral porque son aliados del PRI. Sí, recuerden, el gran pecado y por el cual en verdad lo odia la derecha es haber legalizado el aborto. Bueno, ese es lo imperdonable para la derecha. También es otra piedrita en los calcetines de Marcelo que no le permitirán de aquí en adelante marchar derechito. López Obrador no lo hubiera hecho. Pues hay más figuras públicas en el ajedrez político. El Partido Humanista postuló al actor Andrés García como candidato a la alcaldía de Acapulco en Guerrero. Y quieren impulsar el turismo en el puerto como principal objetivo. Objetivo aseguró que sacará la basura humana y activará la economía en la zona, realizando fiestas cada fin de semana y competencias entre lanchas y yates. No le pidan que remolque una lancha. Qué brillante es este hombre, ¿verdad? Es el brillante que remolcó una lancha con un helicóptero y se cayó el helicóptero. Ah, pero no fue él. Sí fue él. ¿Sí fue él? Sí. ¿Entró el rescate? Sí, fue el rescate de su hijo en un helicóptero. Papas. Ah. Era un avión. ¿Qué no fue un político? Fue él en Teques. Por lo pronto la reunión que tuvo... Creo que fueron dos. ¿Dos qué? Dos que quisieron... Sí, porque yo me acuerdo de un político que hizo eso y fue muy criticado. Que quisieron esquiar con... Esquiar con un helicóptero. La esposa de la Monti, de Acapulco. Sí, sí, pero ese es esquiar. No, no, este quiso remolcar una lancha con un helicóptero. En el evento donde hizo estas declaraciones, no sé si es comida, desayuno o algo así, de manera muy afable, de ser algo no había casi gente y la mayoría eran señoras del puerto, muy contentas y en el apapacho la foto. Él se muestra de una forma muy sencilla, como todos, con las mejores promesas y las mejores intenciones, pero, perdón, yo no veo en el señor Andrés García ni la mínima vocación ni la mínima información política para enfrentar la alcaldía en un estado que está caliente, hirviendo. También habló de eso, mira, dijo, hay que mejorar la seguridad, reducir los secuestros, coordinar acciones en las áreas de seguridad, limpieza y turismo. Y al preguntarle si dejaría la actuación, dijo que no. Consideró que un político no solo debe vivir de la función pública para evitar el enriquecimiento ilícito. No solo la calidad política, a mí lo que me preocupa es la calidad humana, porque yo recuerdo que él ha tenido escándalos feos de ser una persona violenta, de cargar pistola, de humillar a empleados, este tipo de cosas nefastas. Y ahora se ha distinguido por reaccionar de una forma agresiva a estímulos así simplones, ¿no?, de que no sabe controlarse emocionalmente. Y además dices, bueno, ahora les ha dado a todos los personajes del medio artístico, del medio, de los medios deportivos, por querer ser los salvadores de sus poblaciones. Otro detalle entre ellos, la candidata del PRI a diputada federal, Carmen Salinas, fue denunciada en el Ministerio Público por tráfico de influencias, luego de que presionó a un juez para que liberara una orden de aprehensión contra su ex empleado y músico, Luis Simón Montaño, quien ganó un juicio laboral en su contra por despido injustificado. Sí, vamos a ser gobernados por la corcholata, por el ex galán del cine mexicano. Por el Chanoc, el Chanoc. El Chanoc y por, ¿quién es el otro? El futbolista. El futbolista que hace ese, ¿qué? Su pose de... La Cuauhtemiña. Ah, pues no sé cómo se llama, pero eso. Gracias. 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 ¡Gracias!